Música Música Buenas tardes amigos de CamaSportTV Estamos arrancando el encuentro semifinal Entre los equipos Macoiza Y el equipo Cafés Soccer Dominical Ya toca el conjunto de Macoiza Toca por medio campo Dándole vida a la pelota con este jugador Número 2 Saque de manos La tiene el equipo de Cafés Soccer Buena la presión de Macoiza Toca la pelota La tiene Locotoria Locotoria extiende la pelota con el número 2 Camiseta número 2 Prolonga la pelota Anticipo buena carga Falta sanción el colegiado Parecía una carga legítima Más, más, más rojo Más Y en el conjunto de Cafés Pelota se alargó buscando el área Corta Gerardo Ramírez Bien Para Cafú Cafú viene hacia atrás Toca y se mueve Se apoya bien con el camiseta 19 Saque de banda del conjunto blanco Ya les dije Hay que dejarlos tocar No hay que dejarlos tocar Toca y mueve Pide ir hasta acá a la vuelta Miren con el capitán Capitán hacia el centro Corte bien de la defensiva Esta puede ser cuidado Vara una profundidad Busca a Locotoria Locotoria corriendo Salida del portero Atento No pasa nada Cero por cero Pelota arriba Bota una vez Corte de la defensiva de Makoiza Saque de manos Para el conjunto blanco Marca el colegiado Aquí se la pide al oso Bien La tiene Irving Con el oso El oso quita el primero Cambia de ritmo Esta puede ser Oso cambia de ritmo Quita el primero Va con el segundo Pare con su compañero Fuera de lugar Marca el colegiado Por parte del oso Me parece que no esperaba Que le tocaran la pelota Y bueno Fuera de lugar Va a tirar el pelotazo Fernando Olmedo Fernando Olmedo se prepara Viene Saca la defensa La baja Coquín Con el pecho Coquín Sigue Con el cuerpo Mantiene la pelota Sigue Coquín Buena pelota Para su compañero Esta puede ser Disparo Apenas afuera Cerca nada más De la portería De Megan Soriano Va a venir Conjunto de Macoita Detienen el partido Viene pelotazo largo Allá va Esta puede ser No se ponen de acuerdo Gran choque Ahí Cuidado La mueve Cafú Bien Corta Este es Coquín Coquín que quiere prolongar Se le escapa La Totola Ahí viene Saque de banda Para el conjunto De Macoita Macoita Que bueno Viene Toca Se asocian Entre los blancos Cambio de ritmo Por la parcela De la izquierda Cargan Servicio Puede venir Cambio de juego Bien la defensa Del conjunto De Cafés Buena la defensa Viene Allá va Toca Revienta La pelota Saque de banda Para el conjunto Blanco Que está cerca Aunque el disparo Ha sido del conjunto De Cafés Cerca El conjunto De Macoita Intinando la cancha De su lado Contra el área Corte del portero Tendremos saque de manos Saque de banda Del conjunto Blanco Esta puede ser Hay movimiento En el área Ya tiene el camiseta 39 Quiere cubrir la pelota Viene el disparo Apenas afuera Saque de meta Por parte Del equipo Cafés Soccer En el conjunto Cafés Soccer Tiene todo el cambio De juego Le puede dar vida Muy bien la pista El 19 Pelota Para el Ototoria Tiene Alexis Falta Cerca De medio campo Pelota Para el conjunto Blanco Pero other Esta puede ser jugada prefabricada Viene el conjunto blanco Pelota Laria Pelota peinada Fácil a las manos del portero. Pelota arriba. Viene Gerardo Ramírez. Se pasa. Va el pildeo. Y el árbitro marca falta. Cometida por el defensa central. Camiseta número 29 del conjunto de Makoiza. Viene el conjunto de Café Soccer. Ya va a mover la pelota. Tira la línea el equipo de Makoiza. Vamos a ver. Este es importante. Viene Café Soccer al área. Pelota. Salida de Megan Soriano. La deja ahí. Y revienta Gerardo Ramírez. Y saca los problemas. La mueve Café Soccer por conjunto del camiseta número 15. Se acerca. Bota pelota. Está de vuelta. Que el conjunto blanco mueve de manos. Oso. El Oso viene con el camiseta número 19. Toca el camiseta número 19. Daniel Galicia. Ya perdió la pelota. Viene el disparo a las manos de Soriano. La tiene Cafú. Cafú con la salida. Quita el primero. Falta barrida por atrás por parte de este camiseta número 36. Fernando Aguirre impidiendo que el jugador siga su curso. Y bueno, esta falta es meramente táctica. Pelota para el conjunto de Café Soccer. Se agrega el camiseta número 2. Adán Amador al área. Esta es una jugada prefabricada. Macoiza vuelve a tirar la línea. Vamos a esperar. Va a venir el centro al área. Viene el centro. Pasado. Sumamente pasado de la portería de Megan Soriano. Viene Macoiza. La tira larga divide la línea. Corte defensivo por parte de Café Soccer. La tiene. Abre con el oso. El oso quita primero. Allá va por el centro. Buena pinta del oso. Pelotra filtrada. Coria. Este es peligroso. Viene Coria. Sigue Coria. Buena pared. Esta es buena jugada. Linda jugada del equipo de Macoiza. Línea de fondo. El portero atrás. Tiro de esquina por la punta de la derecha. Correspondiente al conjunto de Macoiza. El cuadro blanco presionando en esta semifinal. En Star Football Ticomán. Va a venir la buena área. Ya se mete el centro. Gerardo Ramírez la pide a segundo poste. Vamos a ver qué hace el cobrador. Viene. Pelota al área. Compiten arriba. Se va la pelota. Saque de manos para Café Soccer. Vamos a ver qué hace el cobrador. 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 Presionamos Macoiza. Presionamos. Pelota al palo. Loco Coria en un remate. Fundamental ese remate que le da ánimo. Saque de banda la peina Coria Y el metal le dice que no Que era el primero para Macoiza Vamos a salir Rojo Vámonos a salir Viene, divide la pelota El conjunto de Café Soccer 0 por 0, reñido partido Partido que está reñido en medio campo Viene a velocidad del conjunto blanco De Macoiza, barrida excelente Del conjunto de Café Soccer Para mandar la pelota hacia afuera Sigue, ahí Limpia la zona, mete el disparo Balazo de algodón que contiene ya el portero 0 por 0 en esta semifinal Pelotazo, cuidado Esta puede ser, cuidado Sigue la pelota Error de Soriano Despeja Jerry Se confía el arquero de Macoiza Y esto le podía costar el 1 contra 0 Pelota parada Falta sanción al colegiado Para el equipo de Macoiza Ya estamparon en el poste similar Donde Coria tuvo la pelota peinada Esta puede ser, cuidado Vamos a ver Por conjunto del camiseta número 16 El jugador con la camiseta 19 Perdón, Daniel Galicia La va a mover Galicia Vamos a ver que intenta Una serie de pintas Viene Galicia al centro Corte defensivo nada más Y desdobla con el conjunto de Café La tiene Coquín Busca, va con el jugador número 11 Jaime Ortiz Cambio de juego Buscando Buen corte Esta puede ser Oso Bien llega y se cruza Gerardo Ramírez con la pelota Reviente de Ramírez La tiene el jugador número 4 Se pone ahí Bien sacada Y en el contragolpe del equipo de Macoiza Esta puede ser para los blancos Pelota Cafú Cafú Bien cortado por parte del equipo de Cafés Saque de banda Que vive el conjunto de Macoiza Buscaban a Cafú Vamos Dejan de ver Y ponen atención Saque de banda Se reanudaba con un saque de banda Porque lo hicieron un poco más adelante Viene Galicia A mover Galicia Busca a Coria El loco Coria Bien Bueno el corte defensivo por parte de Cafés ¡Dele vuelta! ¡Dele vuelta! Se empiezan a asociar Coria quita la zona Cambia de ritmo Esta puede ser Pelota profundidad Viene Galicia Galicia Pelota larga No llega el gol Aquí a la semifinal Entre Macoiza y Café Soccer ¡Presionamos arriba! ¡Echese lo que compita! Tiene el pelotazo buscando a Coquín Falta carga por la espalda del camiseta número 36 Fernando Aguirre cargando por la espalda A este jugador peligroso por parte del equipo de Cafés Soccer Falta sanción el colegiado Vamos a ver Está muy lejos para que sea fuerte Pero la pide Coquín Siempre no Va a ser el jugador número 2 Adán Amador El capitán del equipo Pide que suban Esta puede ser Macoiza vuelve a tirar la línea Jugando al fuera de lugar Vamos a ver Adán Amador Va a cobrar Todos listos El árbitro Pelota al área Segundo poste Compite bien La saca la escuadra blanca Cero por cero Saque de banda La busca Café Soccer Pelota al área Compite el número 8 Pelota arriba Disparo Gerardo Ramírez Con la cabeza La salida de Soriano Cubre la pelota Revienta la misma Va a competir Cabeza La espera Coquín Sigue Coquín Cubre la pelota Resbala Esta puede ser Media vuelta Buscando pelota filtrada Ya la tiene el Oso Oso quita el primero Limpia la zona Le da circulación Con Galicia Galicia Hacia adelante El loco Coria No entendió el movimiento Pensó que estaba amonestado El camiseta 22 Ya demostró su peligrosidad La tiene el portero Con el jugador número 12 Del equipo rojo Este hace una finta Sale Limpia la zona Jugada de pared Excelente devolución Pelota Este puede ser El número 11 Bien Toca Coquín viene Coquín Reviente Excelente De Gerardo Ramírez En última zona La tiene el conjunto rojo Toca y se mueve Galicia presiona Galicia ganando el terreno No Tiene el jugador número 20 Taquito Linda Juega de tacón Fuerte la barrida El balón Sigue Paime Galicia Galicia Buscando el loco Coria No llega Esta puede ser Número 8 Buscando la espalda Del delantero La salida Atenta Desodieron Y ya la tiene El conjunto de Macoiza Viene Cafu Cafu Tiene velocidad Cuidado Buen anticipo De la escuadra roja Se pelean ahí Ahora sí Cafu Quiriendo la pared Viene Jalón Jalón Jala Jalón Inminente Para Coria Esta puede ser Y vendrá Galicia Galicia Ya se prepara Para meter el balón Al área Ya estampó Una Macoiza En el poste Cero por cero Hasta el momento Viene pelota Al área Disparo Apenas afuera De la meta Custodiada Por el equipo rojo Saque de meta Cero por cero Señoras y señores Arbitro Arbitro Bandera La siguiente jugada Cambio bandera Ahí va a venir Movimientos por parte De la escuadra De Macoiza Vemos a Ángel Baruch Y a Edson Ortiz Preparados para Ingresar al terreno De juego Solo, solo, solo Toca el conjunto rojo Se asusta el jugador Para el equipo blanco Desesperación En la banquilla De Macoiza El entrenador Pide los cambios Vemos al bandera Marcar el cambio Pero el árbitro Pues Bien Buen reviente Buscando a Coria Corte defensivo Carga por la espalda El árbitro dice Juega Dos arriba Esta puede ser Viene Coria Pico de la espalda Esto puede ser Muy fuera de lugar Coria 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 quita el primero Va por el segundo Buen corte defensivo Excelente Regreso del equipo rojo Ahora decimos Falta En la gráfica Grita El señor Los cambios Falta señal El policiado Estás hasta el medio Campo Chica Vete para allá Rata Jerry Es táctico No necesitas estar gritando Si vas con el bandera Le avisas el cambio Él me lo avisa a mí Cambio Por el conjunto de Macoy Sabemos un poco de discusión El colegiado llega A poner orden Aquí en la media cancha Va a mover El camisa número dos Del equipo cafés Adán Amador Va a poner en circulación Esperamos El silbatazo del árbitro Pelotazo de Amador Corte defensivo La tiene Ángel Baruch Controla la pelota Baruch Bien Revienta de nuestro capitán De Macoyza Israel Maldonado Ya la recuperó Pelota buscando a Coquín Cobertura de la defensa Cuidado Soriano ¡Águense! Gran atajada En esa desatención De Megan Megan sacando el peligro Contragolpe del equipo De Macoyza Viene Pelota en profundidad Buscando a Capú Capú que no alcanza a llegar Saque de banda Del conjunto blanco Ya yo no podemos arriesgar Así usted La pisa Viene el conjunto blanco Por conjunto de su jugador Viene Regresa Esta puede ser Piden la vuelta Maldonado 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 Y contiene cerca del equipo de jefe Viene despeje Del portero Cuidado Porque este ya le votó Una vez a Soriano Cuidado Saque de banda Se acerca Oso Oso viene Con pelot Edson Ortiz Devuelve la pared Ortiz Viene jugando Loco Loco Baruch Baruch con pelota al área, esta puede ser cuidado, balón filtrado, buena salida del portero, viene, buscando el conjunto rojo, Coquín, Coquín este jugador tiene cañón, quiere pasar, bien corta el equipo blanco, sale y desdobla, la tiene Cafú, el colegiado para un momento el partido, para checar la integridad física del jugador, el camiseta blanca del conjunto de Matoiza, se acercan ambos equipos para recibir, se reanuda el partido Megan Soriano, buscando al lateral de la izquierda, ahora Galicia, Galicia toca en corto con Ángel Baruch, Baruch traslada, Baruch con Ortiz, Ortiz con Baruch, larga la jugada de pared, no llega Baruch, la tiene otra vez Ortiz, Ortiz mueve, para el central, viene Baruch, Baruch hacia el frente, buscando a Coria, no se entiende, mal donado, revienta la pelota, otra vez gana Baruch, quita el primero, va por el segundo, con el cuerpo, quita muy bien Baruch, pelotazo, Coria, Coria, y portero sigue falta de Coria, para donde el portero de Cafés, ante una llegada franca por parte de Coria, Coria que define abajo pegado al ponte, buena atajada, el portero, ahí el colegiado otra vez, mucho diálogo del colegiado con los jugadores y el cuerpo técnico. Va a reanudar el juego, falta, otra vez mal donado, dueño de la pelota parada en este conjunto de Cafés, mal donado, toque en corto con el lateral de la izquierda, tiene la presión, esta puede ser bien Cafú prolongando. Pelota al frente, toque en peina, con el camisa nueve, viene Galicia, Galicia que ha estado en todas partes, falta, bien vendida por parte de Galicia, Galicia que ha estado en todas partes del terreno de juego, medio campo, defensa, con la entrada de Exo Martín y Baruch, Galicia empieza a agarrar la zona defensiva, el Oso está bien abierto por esta banda derecha, le piden movimientos a Felipe, corte defensivo por parte de Cafés, viene y prolonga, la piden corto Baruch, vamos a ver que ofrece, cambio de juego, le dan a la espalda, Oso, recepciona, puede ser, le caen dos, Oso, cubre la pelota, cubre la pelota, viene Ortiz, larga, bien sale Maldonado, Maldonado, excelente, Maldonado quita el primero, va por el segundo, rebota la pelota, bien la recuperación de Edson Ortiz, Maldonado no se dé la pelota, tenemos saque de banda, juega, Baruch, de primera, con el Oso, Oso, con Ortiz, Ortiz con el Oso, buen la linda jugada de Paella en el centro, le anula la anotación al equipo de Macoiza, por un foul sancionado por el colegiado, va a mover de nueva cuenta el conjunto de Cafés por este lateral derecho, la va a mover, vamos a ver, en corto o largo, tiene pelotazo largo, esta puede ser corte, bien, mal donado, Baruch, baja la pelota, bien, la tiene Cafú, Cafú para Baruch, se alarga la pelota, viene este jugador número 260, el primero, viene, bien, sale, Irving, toca con pelón, pelón, otro destino de David a la pelota, bien prolongado, busca Coria, Coria, esta puede ser buena de Coria, Coria viene Corenzo Ortiz, barrida fuerte y sale la bola, viene Coquín, este jugador es peligroso, no le ha dejado dar la vuelta, buena barrida, la tiene otra vez Coquín, cubre la pelota, sale entre dos, entre tres, sigue Coquín, la tiene Baruch, Baruch, viene para adelante, buena pelota, viene Coria, salida del portero para robar el gol a Macoiza, este puede ser contragolpe, camiseta número 11, recepción a la pelota, viene Galicia, ya lo va cerrando, Galicia, bien, mal donado, mal donado, pelotazo largo, controla, cuidado, sale tocando el equipo de Macoiza, Cafú, Cafú con el lateral izquierdo, quita el primero y limpia la zona, sigue, 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 el árbitro no sanciona, juega, viene, pelotazo, así es buena finta, se escapa la pelota. ¿Qué va a salir? Reluda con saque de manos para el equipo de Cafés Soccer. De nueva cuenta, rozón por parte del equipo blanco, ahí vemos las indicaciones del cuerpo técnico de Cafés, Pide calma el conjunto Macoys, el director técnico Luis Avendaño, pide calma a sus dirigidos. Esta puede ser, va a abrir la pelota, otro destino de acción, pelotas del centro, buen corte de Maldonado. Otra vez Maldonado, pelotoso, viene, busca, compite, dice que no hay arriba, viene, sigue la pelota, viene Galicia, la deja botar Jaime. Jaime cubre la pelota, viene Galicia, Tapol sigue, juega, Jaime, media vuelta, pelota atrás, ya la tiene Edson Ortiz. Y este es el Oso, Oso, Oso por carrera, viene, cuidado, saque de mano. Siempre el colegiado dice que no, que es falta sobre el camionero, el Oso ya juega Galicia, Galicia viene con Baruch, Baruch viene con Pelón, Pelón y Baruch se asocian, se asocian otra vez. Viene Baruch, pelota que marca saque de meta por parte del equipo de Cafés, seguimos cero por cero, no llega a la notación en esta semifinal. Vamos a ver el cuadro rojo, el cuadro de Cafés, viene el guardameta, saque de meta bien, dividido, bota la pelota, ya llega hasta los dominios de Soriano. Megan, que viene con el pie, despeje, que busca a Oso, ya tiene Coria, Coria, prolonga, viene lateral, cubre la pelota, saque de manos. Coria, por parte de estos dominios, Peloso, de Macoiza, Oso, movimientos, la pide Loco Coria, bien lo hace, Coria, le sacan la pelota, se juntan, esta puede ser, le dan otro destino de acción con Irving, Irving, esta puede ser, Irving... ¡Apenas afuera! Saque de meta por parte del conjunto de Cafés Soccer. Ahí vemos al director técnico diciendo que se lo lleva fácil. Fin de la primera mitad, cero por cero en esta semifinal, nada para nadie, pausa y volvemos. Ya estamos de regreso para narrar la segunda mitad entre el conjunto de Macoiza y el equipo de Cafés Soccer. No ve la pelota, Baruch, Baruch está encontrando a Pelón, Pelón, muy larga la pelota, bien corta el primero, esta puede ser, disparo... A las manos del portero de Cafés. Cerca el equipo de Macoiza. Despeje del arquero Galicia, con técnica indio, la deja ahí, Barrida, fuerte del número 6, Irving, pelotazo. Maldonado desplaza, el árbitro dice que fue legal con el hombro y ya la tiene Megan Soliano, otro lado. ¡Oso, Megan! ¡Oso, Megan! ¡Venga! ¡Venga! Corte bien, Maldonado, camiseta y capitán número 2 del equipo Cafés. Puede ser, saque de banda, Ángel Baruch. Baruch toca de cabeza, prolongando, esta puede ser, cabezazo buscando a Coria. Corte defensivo, pelota arriba, guaviseta número 15, la tiene Baruch, le pone calma Baruch, pisa Baruch. Encuentra a Pelón, Pelón con Baruch, Baruch otro destino de acción con Oloso. Oso, Oso que encara, viene, va a buscar la pelota, la pide Baruch, disparo del Oso. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Oso! Bien, corta Irmin, viene Oso, Oso para la pelota, se encuentra, buscaba a Ángel Baruch, número 13 ahí la abanica. Viene y toca, viene Pelón, Edson Ortiz, muy buena pelota para el Oso que entra solo, viene el centro, ¡remate! Bien, no llega Coria, Coria no llega a empujar el que sería el primer gol del partido. Oca, buena pelota, con el pecho, baja, viene Baruch. ¡A la Baruch, buena, güey! ¡Afuera el disparo del número 43, Ángel Baruch. Cero por cero se mantienen las acciones. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Ahí cae, Baruch! ¡Ahí cae, Pelón! ¡No la llena, güey! ¡Ahí te cae, Aguirre! ¡Ahí te cae, Aguirre! ¡Solo, solo, solo! Viene Oso. Oso toca y mueve. Esta puede ser para Macoiza. La tiene bien Baruch. Baruch y otro destino de acción. Esta puede ser centro al área, buscando. Viene el remate, la saca bien Chique. Chique con el conjunto de cafés. Técnica individual, mejorable de Ángel Baruch. Baruch viene con el cambio de juego. Pasa. El remate, fuera. ¡Buena, güey! ¡Hay que empujar, Macoiza! ¡Hay que empujar, güey! ¡Balón! La va a mover el cancerbero del equipo de cafés. ¡Oso, acá está el pan, güey! ¡Tábelo! ¡Tábelo, no suba tanto! Va a mover con el saque de meta. Saque de meta. Pelotazo largo. Perolón del equipo de cafés. Esta puede ser. Compiten los dos. Vamos a ver. Reviente por parte del cuadro de Macoiza. Sigue la pelota. Un juego. Falta sanción al colegiado. Sobre Coquín del equipo de cafés. Tiro libre. ¡Bien! Todo en los pies de Coquín. ¡Vivo, Yeyo! ¡Vivo, güey! Viene Coquín. Le va a pegar. Se va a insinuar al arco defendido por Soriano. Esta puede ser. ¡Ya yo llevo al dos, güey! El conjunto de cafés. Su oportunidad por parte del tiro libre. ¡Viene Coquín! ¡Vámonos, güey! ¡A la barrera! Y un saca a Maldonado. Buscaba a Baruch. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! 86 de Macoiza y el 15 de cabeza. ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! Tiene el número 13. Con el saque de banda. Mueve. Ejecuta bien. Pelota arriba. Busca la salida de Soriano. ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! Con el carcerbero con el número 4. Pelota larga. Buscando a Coria. ¡Viva, güey! Coria. Coria baja la pelota. Quita el primero. Viene el defensa central. Revienta la pelota. Esta puede ser. Coquín busca asociarse. Pláncha le marca a Ángel Baruch. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Trabajar! ¿Qué pasó, hijo? Estoy narrando. ¡Dime! Estoy narrando. ¿Qué pasó? ¡Vimos ahí, Aguirre! ¡Vimos ahí, Aguirre! Viene con la pelota. Pelota larga. Corte defensivo por parte del otro Maldonado. Sigue. Maldonado. ¡Disparo apenas afuera! Cerca el conjunto de cafés de abrir el marcador. Cero por cero en esta semifinal. Póntate, Marco. Póntate, Marco. Pelota. Puede ser. Llega con el portero. Portero con las manos. Bien, la tiene. La tiene y va a mover. Pelotazo al área. ¡Eso es tuyo, Pelot! ¡Eso es tuyo, Pelot! Edson Ortiz brinca. La baja. ¡Tocamos, Marcoiza! ¡Tocamos, güey! Baruch busca asociarse en el centro. Coria. Coria con Edson Ortiz. Buena pelota para el Oso. Oso. Me quiso meter un centro. Tiro de esquina marca el colegiado. Para el conjunto de Marcoiza. Se puede insinuar al arco. Cero por cero en esta semifinal. ¡Ey, delantero, Maru! ¡Eso es tuyo, Maru! ¡No, Daniel, ven! ¡No, Daniel, ven! Viene pelota al área. Segundo poste. Baja Baruch. No le entendió su compañero. Saque de meta. Tiene pelotazo largo por parte del portero. Brinco de Ortiz. Ortiz apoya con Baruch. Baruch y Ortiz otra vez. Quita la primera pelotada. Buena pelota. Esto puede ser el cierre del centro. ¡Bien! ¡Gol! ¡De Maca Vista! ¡El otro ha filtrado por parte de Eczu Ortiz. Ortiz y Baruch ya se llaman. Este la manda al fondo. Y el Oso, con gran técnica individual, bombea ante la salida del portero. Uno por cero para el conjunto de Maca Vista. ¡Vimos, güey! ¡Vimos, güey! ¡Vamos! A toque el conjunto de Cafés. Buscando el movimiento. ¡Bien Edson Ortiz! ¡Dónde la cambió! ¡Cafú! Cambio. Sale Cafú. Viene el número catorce. Alejandro Ortega. A la cancha. pelota peinada puede ser bien Maldonado corta la deja ahí bien la tiene el despeje de Soriano buscando a Coría hasta el otro lado la tiene ya el portero la cuide la metero pelotas a lo largo del portero brinca Baruch gana la pelota la tiene Coquín Coquín prolonga la camiseta número 9 el número 9 Andrés Cervantes corte exacto de Galicia córner tiro de esquina la punta de la derecha pelota al área viene la salida de Soriano bien aleja con los puños Curia Curia la rescata y la hace buena cuidado Maldonado Maldonado viene con el centro está rebotado en el cuadro de Macoiza Maldonado la quiere rebotar sigue saque de banda viene Coquín Coquín quita el primero engancha hacia el centro la sigue buscando Coquín camiseta número 4 perfila la tapa bien Exxon Ortiz granta con eso se asocian nada viene Quince Quince quita la barriga falta del número 36 quedará falta del número 36 bueno bandero 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 y en el conjunto de Café disparo travesaño la midió Malforiano y el travesaño salvo Macoiza del empate bien corta Gerardo Ramírez que vuelve a entrar a la cancha puede ser esta la baja Coquín cuidado ya dio muestra de su peligro chocan dos elementos de Macoiza pelota arriba falta Sancher el colegiado por parte del conjunto de Cafés viene el árbitro va a sacar tarjeta preventiva para me parece que es para el arquero Bengan Choriano camiseta número 4 amonestado esta puede ser le da indicaciones a Baruch pelota la va a mover otra vez Coquín Coquín para mandar el centro a buscar un disparo a puerta viene Coquín a mover Coquín la pelota esta es jugada de peligro va a buscar centro o disparar no sabemos que va a hacer se pone de acuerdo llega llega el colegiado vuelve a marcar los pasos para ver si la barrera está colocada en su lugar aquí viene el árbitro los hecha un poco más para atrás Irving ya vas dos güey jala uno esta puede ser Coquín se prepara por parte del conjunto de Cafés este cuadro rojo que no ha dejado que ser bien el disparo de Coquín desviado de la meta de Soriano uno por cero gana Makoiza corte defensivo por parte de Cafés prolongan el balón viene allá va por la disputa camiseta número 4 buscando en el centro se asocian muy bien 4 sigue busca pelota filtrada esta puede ser en la salida de Soriano buena Megan buena güey gran atajada en salida de Megan Soriano para evitar el empate tiro de esquina mientras corta Edson Ortiz Ortiz con la pelota prolonga bien para este camisa 30 y 9 hace una poca pinta presionamos toca Maldonado con el 13 jugada de pared Robo Ortiz gran palco falso sobre Edson Ortiz que ha debido a cambiarle el rumbo al partido ya tiene un pase para gol Galicia a mover Galicia 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 con pelota al área salida valiente del portero disparo Se animó Ángel Baruch de fuera Apenas afuera de la portería Se nos empieza a calentar la plancha Corta bien Ortiz Ortiz viene con Baruch Baruch otro destino de acción Con lateral izquierdo Viene Limpia la zona Toca Se asustó en jugada de pared Macoiza Vienes atrás La tiene Ángel Baruch Con Gerardo Ramírez 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 Buena pelota La tiene el oso Camisa número 2 En cara Va a quitar al primero Va a buscar Centro Ortiz la deja pasar Baruch Remate Gol 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 Del conjunto de Macoiza Pero una jugada netamente de asociación Doble impacto Doble atajada por parte del arquero de Cafés Y con la puerta abierta El número 39 Jair López Empuja lo que es el segundo de Macoiza Y prácticamente casi El pase a la gran final Viene el conjunto de Cafés Va a desbordar Pisa la pelota Quiere bien Irving Cubre la pelota Sigue La tiene Coquín Coquín Entra al área Saca el centro Corte de Galicia Corte por parte de Galicia Tiro de esquina por parte de Cafés Va a entrar el camiseta número 24 de Macoiza Ismael Abandona el terreno de juego Maldonado Viene Ismael Cinco además Que lo arreglaron también Cinco amas Por eso está el billete aquí ¡Sí, güey! ¡Cingadas con purra cagada, güey! ¡Geyo! 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 ¡Geyo, güey! ¡Geyo! 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 Se nos empieza a calentar la plancha aquí entre las dos escuadras. Dos por cero para Macoy. Se viene el conjunto de cafés. Pelota al área. Sale Soriano. Y en el corte, la baja. ¡Ábrela! Edson Ortiz. Ortiz. Buscando al Oso. Uso rebota la pelota. Saque de banda. Saque de banda. Irving va a mover. Ahora viene Irving. Irving. Don Ángel Baruch. Otra vez Irving. Irving. Buscando otro destino de acción. Pelota buscando a Coria. Coria a la baja de remate. A las manos del portero. ¡Ganos! 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 Bien pagada. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! La casa de favor. La bandera. Pero bien pagada está. ¡Vamos, Chamos! ¡Vamos, Rocco! Calentándose los ánimos aquí en el partido. Con el 2-0 a favor del conjunto de Macoiza. La tiene Soriano. Soriano mueve con Galicia. Galicia buscando a Ángel. La tiene. Bien Irving. Buscando a Pelón. Edson Ortiz. El Pelón Ortiz. Bien. Toca. Baruch. Otro destino de acción con Irving. Irving para la pelota. Otra vez busca el centro. Pecho. Sigue la jugada. Corte defensivo. La busca Coquín. Este es peligroso. Se resbala. Bien. El corte de Gerardo Ramírez. Rebana la pelota. Sacándola. Bien. Ismael pone la pelota fuera. 2-0 en esta semifinal. Lega ritmo. Camiseta número 9. Pelotazo al área. Corte defensivo. La baja. Número 4. En cara al primero. Falta. Falta fuerte sobre el camiseta número 4. Del conjunto de cafés. El señor Daniel Morales. Se encaraba rumbo a portería de Soriano. Aquí viene el capitán Maldonado. Pide la pelota. Que puede ser en este tiro libre. Que puedan buscar el descuento. Maldonado para pegarle. Se acerca también Daniel Morales. Maldonado y Morales. Los dos a pegarle a la pelota. Puede ser zurdo o derecho. Veremos si inquietan a Soriano. Esta puede ser. Buscando el descuento. El camiseta número 4. Daniel Morales. Se acerca también el 9. Andrés Cervantes. Ven a las manos. Balazo de algodón de Morales. Que ya contiene Megan Soriano. Y juega en largo. Pelota arriba buscando a Coría. Corte defensivo providencial por parte del cuadro rojo. El cuadro de cafés. Saque de banda y ya la va a mover el conjunto blanco. Se acerca Alexis Coría. Ahora viene el número 14. Alejandro Ortega. Mueve la pelota. Corte defensivo. Oso abre. Irmin le pega. Apenas afuera de la portería. Lucha con el mal. El mal seguro. Sin nervios. Mico échale. Para el partido del colegiado. Viene el cambio. Cambio por parte del conjunto de Café. Realizan el cambio. El conjunto de Makoiza. Moviendo la estrategia. Dos por cero en esta semifinal. Semifinal en Star Football Ticoman. Makoiza dos. Cafés Soccer cero. Despeja largo por parte del guardaballas. Viene a cortar Gerardo Ramírez. Corta la pelota. Alexis Coría. Domina la pelota. Busca a Baruch. Baruch otra vez en fondo buscando a Irmin. ¡Dáselas, dáselas, dáselas! La pelota pega ahí en un cable de seguridad. Es un bote a tierra. La sed del equipo de Cafés. Y ya la tiene Galicia. Galicia. Este gran central. Va a dividir la pelota. Busca un cambio de frente. Esta puede ser recepción. Buscando a Coria. Coria devuelve. Se cae y viene el corte. Acá viene Maldonado. Marca falta. Juega la pelota rápido. El conjunto de Cafés. Vale, no se alarga. No hay fuera de lugar. Le llega todo tranquilo a las manos del guardameta. Con el número cuatro. Megan Soriano. Ahora Megan va a venir largo. Buscando. Tiende la pelota. Coria. Coria otra vez en este cable de protección. Viene. Va a ser balón a tierra. Y el conjunto de Cafés ya con un poco más de prisa. Porque quiere empatar el marcador. Dos por cero. Viene pelotazo largo. Ramírez. Peina la pelota. Ramírez. Megan evita el tiro de esquina. Bien. El portero. Haciéndolo suyo. No permitiendo que salga. Soriano. Viene otra vez Soriano. Rebanón asqueroso el de Soriano. Toca. Buscando a Coquín. La va a bajar. Este es peligroso. Coquín. Con la marca de Ramírez. Ramírez. Revienta la pelota. Esta es. Edson Ortiz. Desdobla. Ortiz y Baruch. Se asocian. Coria se mete. Otra vez. Edson. Excelente jugada. Fuera del lugar. Cuando la habían tocado Excelso. Entre Coria. Ortiz. Baruch. Participaron. No hay nada. No puede participar. Coquín. Ya le llega tranquilo. A las manos. De Megan Soriano. Sale en corto. La pide Galicia. Galicia tiene el balón. Divide la pelota. Bien. Toca. Toca y mueve. El conjunto de Macoiza. Que puede Galicia. Viene Baruch. Baruch buscando largo. Al camisa número 39. Yair López. En cara López. Hacia el centro. López. Consigue el doblete. Gol. De Yair López. Camiseta número 39. Corto hacia el centro. Y el disparo. El disparo que se cuela en la portería de Cafés. Esto me atrevo a decirlo. Jaque. Mate. Macoiza. Está en la final. 3 por 0 ante el conjunto de Cafés. Clara victoria del conjunto blanco. Buena rata. Buena rata. ¡Cambio! Realiza el cambio. Sale este cuerpo peligroso. Coquín. Que dio su mejor esfuerzo. Entra ya la cantera del equipo de Cafés. Chamaco. Valor juvenil. Entra. Debuta en este torneo. Vamos a ver. Saque de banda. La pone en juego. Corta oso. Bien. Irving. Buscando al oso. Buena jugada. Baruch buscaba la pelota. Aquí la tiene. La cubre. El número 21. Solo por la banda. El 21 de los blancos. Banda sigue. Juega. Barrida fuerte. El árbitro sanciona. Falta a favor de Macoiza. Está el conjunto blanco. Tiene una oportunidad de peligro. Se acerca Irving a cobrar. Baruch también. Es el número 2. Oso. El número 2. Del conjunto de Macoiza. La va a cobrar. El número 2. Buscando un posible receptor. Viene centro al área. Buscando corte defensivo de la defensa. Bien. Corta. Prolonga. La tiene Irving. Irving. Con calma. La pide Galicia. Galicia toca y mueve la pelota. Va a otro destino de acción. Baruch choca con Maldonado. Recupera el conjunto de cafés. Saca de la bola. El árbitro marca falta. Ahí se pone en caliente los érimos. ¡Pállate, güey! ¡Pállate, güey! ¡Pállate, cabrón! Sigue. Quisieron madrugar. Juega. Túnel por parte del equipo de Macoiza. Los blancos buscan la pelota. Bien. Buena jugada por parte del número 9 de cafés. Abre otro destino de acción. Esta puede ser. Viene y toca. Toca por el sector de la izquierda. Viene el centro. Ya la tiene en las manos. Mecansuriano. Sale por la banda. Buscando Ortiz. Ortiz con Baruch. Se quedó parado. Edson Ortiz no corrió a la pared. Buscaba en al oso. Viene Irving. Irving. Buscando. Número 21. Viene. Con la pelota. Quiere salir Maldonado. Maldonado pisa la bola. Pisa la bola Maldonado. Viene. Otro destino de acción. Por parte del cuadro rojo. Viene. Roba. Muy bien y limpio. Edson Ortiz. Ortiz. Buscando a Coria. Coria. Segundo poste. Gol. 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 Del loco Coria. ¿Qué decimos? Gol. Golazo. Picando la segunda poste ante la salida del portero. Cuatro por cero el cuadro de Bacoiza. Se impone. Y está en la gran final del torneo de Star Fútbol Dominical. Pico Man. Tocando el camisa número cuatro. En cara uno. Con la presión de Edson Ortiz. Falta de Ortiz ante el número cuatro. Daniel Morales. Que ha hecho estragos. Se apura Morales. La pone. Maldonado pide distancia. Vamos a ver qué hace el equipo de Cafés. Maldonado. Pelota larga. Dividida. Puede ser Peinan. Apenas afuera. El loco Coria. El loco Coria. No llegó. Bien. Viene el lateral por la izquierda. Esta puede ser pelota larga. Bien. Prolonga la cantera. Se le escapa la Totola. Y viene el movimiento para Macoiza. Saque de manos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Baruch. Baruch se apoya con el lateral. Esta puede ser buscando a Coria Barrida para cortar el balón. Estamos por finalizar el partido. Cuatro por cero a favor de Macoiza. Una victoria contundente. Pelota que llega con Galicia. Galicia. Va a mover el balón a Darías. ¡Disparo! Cerca. Nada más. Cuatro por cero en Star Futbol Ticomán. Macoiza. A segundos de llegar a la final. Va a dividir. Y acabó. Con marcador de cuatro por cero. Macoiza. Vence al cuadro de cafés. Y se instala en la final. Tarde pero sin sueño ¿Qué tal amigos de KamaSportTV? Estamos aquí con Alexis. Alexis, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de lo que alcanzaste a ver de esta gran final de tus ex compañeros? No, la verdad que fue un partido muy tardado. No había tiempo de ver todo el partido pero creo que el poquito tiempo que vi fue que mis compañeros se entregaron al máximo y logré ver un gol. Así es. ¿Qué te pareció ese gol Alexis? No, la verdad fue muy bueno porque mi jugador desbordó por la banda, se metió hacia el centro y pues logró vencer al portero. Así es. Cuéntanos un poquito Alexis, antes de que fueras jugador profesional, tú tuviste un paso por esta escuadra de Makoiza. ¿Qué sentimientos te ha dado ahora? ¿Cómo te sientes ahora que lo viste desde afuera? Y antes, ¿cómo se sentía incursionar en este equipo? No, pues la verdad estoy muy contento ahorita la verdad por el debut y por tener minutos en mi primera división pero el equipo de Makoiza me donó una oportunidad muy bonita de invitarme a jugar. Pues yo los apoyé en todo momento y como ellos me apoyaban, me regalaban zapatos y todo y ahorita yo estoy muy contento porque creo que ellos fueron parte de los que me ayudaron a lograr mi sueño y pues para lo que ofrezca yo estoy dispuesto para apoyarlos porque ellos me apoyaron en todo momento y yo estoy dispuesto para apoyarlos igual a ellos. Así es. Cuéntame ahora un poco qué viene para ti esta temporada con los Diablos Rojos del Toluca. Ya tuviste minutos, ¿qué se siente? Es el sueño que todo niño cuando está chiquito lo quiere lograr. Ahora tú que estás en los zapatos, ¿qué sientes? ¿Cómo sientes? No, la verdad yo como te le digo estoy muy emocionado, muy contento por todas las oportunidades que se me están brindando y pues ahorita yo estoy haciendo una pretemporada con el primer equipo de Toluca y pues llegó nuevo técnico, nueva gente entonces me tengo que acomodar y preparar para estar lo mejor posible para el torneo y pues mis objetivos son calificar con el equipo, quedar de goleador y pues si se puede quedar campeón si Dios quiere y pues me estoy preparando al máximo para poder lograr un buen torneo en julio que viene. Así es, serás dirigido ahora, antes estaba José Cardoso, ahora serás dirigido por Hernán Cristante, ¿no? Ya lo palpaste él como técnico, ya lo sentiste. ¿Qué de diferente sientes entre Cardoso y Cristante? No, pues la verdad son trabajos muy diferentes pero creo que Cardoso me dio la oportunidad porque ya me había visto desde torneos abajo entonces Cristante llegó aquí con una mentalidad de quedar campeón y pues la verdad creo que le está dando oportunidad a los jóvenes que vienen de la cantera y eso es muy bueno porque creo que hay dos o tres chavitos que la verdad demuestran que pueden estar en el primer equipo y eso le va a ayudar mucho al equipo Toluca. Ya por último, ¿qué consejo le darías a la juventud, a los chavos que en algún momento como tú quisieron este sueño? Tú que ya lo lograste, tú que ya estás ahí entrenando con un primer equipo, teniendo minutos, ¿qué consejo le darías a ellos para que pudieran lograrlo igual? No, pues la verdad que pues que sigan luchando por sus sueños, que nunca se rindan, que todo en esta vida se puede y que trabajando humilde y siendo quien eres, todo llega a su momento y pues que perseveren y todo va a llegar en su momento pues que nunca se rindan y que si quieren llegar a ser jugadores de primera división pues que se tienen que cuidar mucho se tienen que esforzar, se quieren alcanzar ese sueño y que primero Dios, dos o tres chavitos van a llegar a hacerlo. Ok, pues muchísimas gracias, no te tomas tu tiempo, gracias por darnos a nombre de Camalemos del Río, soy Diego Backman, regreso a las cámaras.